Virgo, febrero de 2014, exclusivamente relacionado al amor. En el amor, a pesar de obstáculos, conflictos, que las cosas no salen como uno quiere, y una tendencia a pelear, a discutir en el amor, a pesar de todo el amor está ahí, hay triunfos, porque se te marca su unión familiar, el amor a la familia, con una relación pasada, pero tienes que pensar bien, o empiezas con una relación pasada, o te quedas con la que ya tienes, o te quedas con el pasado, o empiezas a alguien nuevo, eso es lo que tienes que ver. Trata de evitar los problemas con la relación, porque hay amor, pero el intercambio de palabras, el discutir, eso deteriora una relación, un sentimiento, un afecto, entonces tú, para que las cosas no hagas que el amor, por más amor que haya, el amor a veces se enfría, eso es lo que está pasando, y las ausencias, todo el descuido, también hay eso, también colabora que la relación se enfríe, entonces, tienes que hablar y aclarar, para que no queden las dudas, ustedes todos, te dicen que ha habido problemas de canita en el aire, de, como que has hecho alguna cosa, un descuido del amor, entonces, eso tienes que evitar, no descuides la relación amorosa, no descuides tu sentimiento con la pareja, porque eso es lo que te va a ayudar, este, Virgo, entonces, tu relación está en eso, no te veo una nueva relación, en el medio de febrero, empecé una nueva relación, no, porque marca, como que, siento como que, eso todavía va a postergar, pero sí veo que tienes que aclarar, aclarar muchas cosas, para que las cosas se den, hay un cierto descontento todavía, porque siento que todavía, no todo está claro, como para formalizar, para formalizar la relación, y aquellos que ya tienen una relación, en una pareja, ya de años, lo que tienen que evitar son los problemas, porque hay una protección, hay un vínculo, hay una obligación, el compromiso de la pareja, ¿no?, pero hay muchos problemas que habían ido pasando de años atrás, entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso de la relación, aquellos que están casados, o sea, las personas que están casadas, el hombre que está casado, el viernes de febrero, de Virgo, tiene que darse cuenta, para que la mujer aprendiera a compartir, para que las cosas se den, es un poquito egoísta, como que pienso solamente en ti, la mujer de Virgo, en cambio, es más luchadora, piensa en la pareja, pero ten cuidado de tener un triángulo homológico, ¿ya?, para los morteros de Virgo, el hombre, el hombre, sale como triste, apenado, pero tiene instrucciones, y proyectos que tiene que buscar, está muy involucrado en el problema de familia, de situaciones, de sentimientos, ¿no?, por sus aspectos, la mujer de Virgo, tiene que hacer cambios, y está guardando, está haciendo lo más que pueda guardar, y buscando un proyecto nuevo, ¿ok?, ahora, Aries, con Virgo, en el amor, este, piensa mucho en la tradición, en lo moral, en la tradición amorosa, y está un poco agotado, porque las cosas no se están dando, Virgo con Tauro, Virgo con Tauro, hay muchas transigencias, y como que la relación va despacio, lentamente, Virgo con Géminis, Virgo con Géminis, siempre están comparando, pero siempre quieren ir afuera por la situación, para que las cosas se vean dando, Virgo con Cáncer, somos mundos, ustedes están un tiempo que como que se comprenden, como que se entienden, Virgo con Leo, hay una fuente, como que las cosas se dan, ustedes, que le ponen mucho empeño, las cosas se dan, Virgo con, 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 con Virgo con, con Virgo, acá me hablan de que son muy rebeldes, muy tracos, pues, mi alma y protección divina, Virgo con, eh, Libra, este, todo está condicionado, dime que me das, dime que te doy, para que las cosas se den, ¿entiendes? Y hay una tendencia de regresar, Virgo con Scorpio, veo Ammonía, pero muchas cosas están postergando, eso no es muy bueno, Virgo con Sagitario, acá veo muchas cosas como que están sufriendo valores, como que hay una integración, Virgo con Capricornio, habla de la diplomacia, pero tienes que pensar bien, hay cosas que tienes que decir, no quédate callado, y sobre todo, este, saca tu confusión, Virgo con Acuario, marca Soledad, pero sin embargo te sientes más bien solo que acompañado, ¿entiendes? Virgo con Pisces, Virgo con Pisces me habla de que ya hay que tener paciencia, hay mucha atención, hay mucha sobrecarga, tú quieres una intuición, tú quieres una, una cita, este, completa, cuando ya estés evidente, este, te puedes comunicar conmigo al 382-312-39, con Virgo con Acuario Soledad, o de cualquier parte del mundo, marcas el 511-382-312-39, marca, o si no, a mi teléfono fijo, a mi teléfono celular que viene desde su internet, y alerta, y con ese paro siempre, 511-98-95, que diga, 37-98-036, o me encuentras en el Skype, Miriasi, en el Facebook, Miriasi.vidente, en YouTube, están mis videos y mis predicciones, en el canal de Miriasi, donde se está más, entonces, te dejo todas mis bendiciones, de que todo te vaya bien, con todo el amor del mundo, y buenas vibras.